Viene en ti, se viene en ti, Cállate en mi gloria. Si tiene que amor, si yo no soy en tu águas, Cállate en mi gloria. Si tiene que amor, si yo no soy en tu águas, Cállate en mi gloria. Si tiene que amor, si yo no soy en tu águas, Cállate en mi gloria. 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 el sábado y el sábado y el sábado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.